Ya lo sabes que me vuelves loco, la guarida musical Cada vez que te miro, yo me desenfoco Ya lo sabes que me vuelves loco Cada vez que te miro, yo me desenfoco Tu amiga conmigo nunca se lleva Te hable lo que quiera Yo siempre estoy pa' ti Soy el que coge la noche Y te la lleva hacia tu ventana para decorarla ¿Por qué? Sé que no me va a engañar No sé por su forma de mirar Recorrí las calles hasta poderla encontrar Como tú no hay otra igual Es un sin vivir cruzármela sin más La quiero en mi vida, tú y yo nada más Tranquila chiquita, te voy a esperar Y juntitos disfrutar Vamos donde quieras tú Como yo la cuido Nadie más lo hace sin luz Ya lo sabes que me vuelves loco Cada vez que te miro, yo me desenfoco Tenemos algo que con una mirada entendemos Y si ya sabemos por qué tenemos que parar lo que hacemos So tonight night Vamos a volar al espacio So high to my Eres la que tiene el piloto Y como tú nadie Me quedo en blanco si veo su rostro Me gusta vestida Y con su pelo rojo Ven que te recojo Y nos vamos lejos Desaparezcamos por unos momentos Si no te encuentro estoy pensando en ti Le doy mi vida es solo para ti Estate tranquila que contigo soy feliz No me lo pidas lo voy a conseguir Si no te encuentro estoy pensando en ti Le doy mi vida es solo para ti Estate tranquila que contigo soy feliz No me lo pidas lo voy a conseguir Ya lo sabes que me vuelves loco Cada vez que te miro, yo me desenfoco Me encanta hacerte lo lento y sentir Como te mueves encima de mi Amelo como tu lo sabes hacer Demuéstrame que tu eres mi mujer Y que se baja toda conmigo Quiero que sepas que mi cuerpo a ti te desea Yo quiero que veas que tu eres mi nena Quédate mirando como la cama se eleva Pero necesito tu piel para poder bajarla Porque te quiero Ya lo sabes que me vuelves loco Cada vez que te miro, yo me desenfoco Ya lo sabes que me vuelves loco Cada vez que te miro, yo me desenfoco Dale papi, yo te vuelvo loco Cuando paso por la calle se te van los ojos